Hola que tal, bienvenidos nuevamente al canal de Samuels, mi amigo Tamaki Remington, y bueno, estamos en un episodio más de Yu-Gi-Oh! Duellings, pero bueno que nada, quiero agradecer a todas las personas suscritas, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado al canal y a los diferentes videos que tenemos en él, muchísimas gracias. Vale, vamos con una apertura de sobres, vamos a gastar 9999 gemas en esa nueva apertura que tenemos, recuerden que estamos con una cuenta nueva, la cuenta principal la hemos dejado un poquito de lado, no le ha caído ban, no sé por qué aquellas personas que piensan que le ha caído ban, simplemente queríamos empezar de nuevo, y esto principalmente porque estamos esperando la salida de otros juegos, es por eso que nos vamos a desconectar un poquito de Duellings, pero no vamos a dejar el contenido de Duellings. Una vez ya dicho todo esto, ahorita está la promoción de los sobres de aquella vez que te cuestan 25 gemas, así que es buena oportunidad para hacer nuevas cuentas en dado caso de que quieran aquellas personas, y aparte de ello recuerden que ahorita las gemas te dan 4000 gemas, casi 3500 más las 500 por la nueva casa que salió, y aparte puedes reclamar otras 5000 gemas que están en las preguntas de desafíos, así que sin problema puedes conseguir 9999 gemas en una semana, vale, una vez ya dicho todo esto, vamos, estuve pensando que caja aperturar para esta nueva cuenta, así que nos vamos con la caja de donde sale el ciclón, que es en Galatíore, creo que es donde sale el ciclón de Cosmo, creo que sí, ajá, aquí, aparte de ello vamos a conseguir un dragón versé que precisamente lo ocupamos para nuestro Fénix, también la Zafira reina, en dado caso de que consigamos 2, sería fantásticamente 2, el ciclón de Cosmo que es la protagonista de esta caja, vamos a ir por 3, vamos a tratar de conseguir una bestia grata 2 o 2 copias, cualquiera de esas 2, de aquí en fuera también si nos sale hacia el vacío, también sería bueno para nuestro Deixodia Tour 1, de ahí en fuera no hay nada más, de aquí en fuera tenemos los bestia grata 2 que casi viene todo completo en esta caja, ya que viene con estructura y aparte hay otra carta de trampa que le ayuda, pero con estas cartas bestia grata 2, créanme que podemos hacer algo, también buscamos esta que también viene, también podríamos complementar también lo que es el Sphinx de la Pirámide de la Luz, aunque nunca fue competitivo, ni siquiera de Fog, ataque de impenetrable que también estamos buscándolo, este que nos viene bien que es un buen, tiene buena defensa y aparte nos busca polimerización, y otras cartitas que también estamos buscando acá, vale, es una carta, es una caja bastante, bastante, bastante completa con un buen mazo y esperemos que podamos conseguir 2, 2 ciclones con 9,999, esperamos que las 3 nos saliera, sería fantástico, de todas formas tenemos un ticket que podríamos ocuparlo para el ciclón, en dado caso de que no saliera las 3 copias, y pues nada, vamos con estos primeros 10 sobrecitos, vamos a aperturar estas gemitas que hemos conseguido durante una semana, y ya con esto ya vamos a poder sacar sala de duelos, y este, como se llama el pvp que ahorita está la casa, vale, héroe elemental, ok, vamos con otros 10, vamos a saltar todo esto para que no sea tan largo, nada relativo, vamos con otros 10 sobres, veamos, comprándonos, varios de aplicaciones, muy bien, tenemos nada más que esta máscara de brutalidad, vale, vamos con otros 10 más, y ya está, vale, saltemos, tenemos el bestia creador que nos vino bastante bien, tenemos arremetida que también es una buena carta, esto no, la verdad no, lo que estamos buscando son las 3 copias del ciclón, y pues nada, vale, comprando, no apagues el dispositivo ni cierra la aplicación, vale, parece ser que aquí sale algo bueno, no, tenemos ya las 2 copias, tenemos este héroe elemental, y nada, vale, vamos con otros 10 más, saltamos, veamos, veamos, vale, tenemos esta carta que es bastante buena para los bestia creador, y por qué elegí esta, porque es un buen mazo, y aparte por el ciclón, o sea, son, uh, miren, la Zafira también ya me salió, que ahorita ya no está, de hecho, creo que ya liberaron al querubín, así que puede que podamos rescatar el mazo de Zafira, con las ciberángeles, a ver, ya tenemos, vale, todavía nos falta, veamos, saltar, ok, ya sacamos el ciclón de Cosmo, ya también tenemos una bestia creador, y de hecho era lo único que estaba buscando, también estamos buscando el dragón, pero con 2 copias nos valdría bastante bien, en todo caso, tendríamos que buscar hacia el vacío, que sería una buena carta, y esto por qué, porque viene con el ciclón, estaba también buscando, este, dónde está, dónde está, creo que viene aquí, porque quería complementar mi, mi de mundo oscuro, pero creo que no, porque de hecho creo que no vamos a aperturar esta caja, porque no, no trae ni Canadia, ni, no, no tiene caso, entonces si no, no salió, no, vamos a, entonces, a reiniciar caja, porque ya nos salió lo que queríamos prácticamente, con 2 copias que salga del dragón, estaría bien, este, con 2 copias igual, tenemos el ciclón, estas cartitas, de hecho nunca fueron funcionales, y esta sería para el de Exodiatur 1, pero, como no vamos a, a, a aperturar la otra caja del mundo oscuro, no tiene caso, vale, vamos a reiniciar caja, ok, y vamos con, otro 10 más, vale, saltemos, vale, el dragón, esto me viene bien para mi de Fénix, ok, veamos, mira, hacia el vacío, ahí está la que no quería, bueno, con 2 copias, yo creo que con 2 copias estaría bastante bien, vale, a ver, uh, tenemos el otro ciclón, qué maravilla, ya tenemos los 2 ciclones, vale, pues entonces, podríamos buscar la Zafira a 2, también podría ser, y el gladiador sería a 2, nada más, pero, no lo sé, no lo sé, yo creo que a 2 la Zafira quedaría bastante bien, y si no, pues tendríamos que complementar aquí, a ver, vale, lo que pasa es que también me faltaría una copia del Besegradador, que, que se necesitan 3 copias de este, y, todavía no tengo ninguno de estos, así que, mmm, yo creo que nada más iría por la, la segunda copia, ya sea de este, o de la Zafira, y ya con el ticket, eh, cambiaría el ciclón, para no desperdiciar tanta gema, o el ciclón dejarlo, porque me faltarían copias de estas, yo creo que esperaría sacar, por lo menos una copia de la Besegradadora, para poder, eh, hacer las otras 2 robos, vale, mmm, vale, vamos entonces, a, buscar ese, esa, ese, ese bestia, vale, saltemos, vale, tenemos, esto que no quería, quería el otro, el defecto, que tenemos que buscar al 3, y, vale, tenemos, ja, fuerza de, ja, tenemos una refractiva, ok, ya tenemos 2 copias de este, esta, nunca, nunca se ocupó para algo, vale, a ver, ya sea que salga la Zafira, y salga el otro, gradeador, nada, híjole, nos fue bien, con ese ciclón, que lo buscamos, y que nos salió, bastante bien, ok, ya tenemos una, yo creo que reinicio, ya tenemos las 2 copias de este, no sé, de hecho, ya nada más quedan 4, a ver, 4 ultra realas, espera que salga la Zafira, o no, híjole, está problemático aquí, porque aparte, me falta un héroe, elemental de estos, que es muy bueno, por la defensa, y aparte, porque hace el robo, de polimonización, aunque, no sé con qué, lo complementaría, pero es un buscador, yo creo que voy a buscarlo, ahí sé, a ver si, por lo menos sale la Zafira, y ya con eso, reiniciamos caja, de hecho, ya sacamos los 2 ciclones, con menos de, 5000 gemas, que bastante, ya tenemos una copia, pues ya con eso, yo creo que la Zafira, la llevaré a 2, que estaría bastante bien, y, el ciclón a 3, obviamente, ya tenemos también, las 2 copias de, ay, donde está, donde está, ah, bueno, una copia, que realmente, nada más se hace, una o dos copias, y con eso, vale, esperemos que la Zafira, salga, en el siguiente, vale, a ver, vamos a ver, espérame, 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 ya tenemos una, tenemos una, tenemos dos, tenemos dos, nos faltaría, una, una, un ataque, y, ya lo demás, puede salir, o sea, ok, vale, 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 entonces reiniciamos, reiniciar caja, y buscamos, la tercera copia, del ciclón, ok, vamos, todavía tenemos, 5000 gemas, de hecho, si nos gastáramos, todo, tenemos la tercera copia, ok, pues nada más buscaríamos, entonces, las copias restantes, de, de, la bestia agradeadora, y del, de lo demás, hombre, que es buena suerte, lo que no me va a hacer gastar, va a ser, me va a hacer gastar, la bestia agradeadora, en fin, vale, a ver, saltamos, ok, ya tengo la segunda copia, ya, ya, con eso estaría bien, esperemos, que salga, por lo menos, las dos copias, de la bestia agradeadora, bueno, ya tenemos, tres copias, necesitamos, las otras dos copias, y, la carta de trampa, ok, tenemos, vaya, tenemos, vaya, eh, tenemos otra, de estas, ok, y si nos sobra, un poco de gema, esperemos que sí, ya tenemos, la segunda copia, nos falta, una copia más, saltemos, no, vamos a buscar, la bestia agradeadora, ok, vale, 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 tenemos, otra de estas, tenemos la ur, que no estábamos, buscándola, a ver, tenemos, ok, ya tenemos, el ataque por tres, tenemos, dos bestias, sería bien, dos o tres, de hecho, vendría bastante bien, pero, también, estamos buscando, la copia de esta, la tercera copia, entonces, buscamos, esas dos, copias restantes, que nos faltan, nada más, a ver, ok, nada, vale, ya tenemos otro, más, aunque ya no lo necesitamos, vamos a ver, ok, nada, necesitamos, las dos CRs, que buscamos, vale, nos falta, nada, o podríamos, dejarlo, en dos y dos, ya tenemos, la tercera copia, nada más, nos falta, la, la, la BSI agrediador, o el BSI agrediador, y ya, de la suba R, casi complementamos todos, excepto, hacia el vacío, a ver, saltemos, nada, 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 veamos, ok, no está aquí, venga, 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 nada más, nos quedan 40 sobres, vale, a ver, ya tenemos la copia, que era lo que queríamos, tres copias, y, ya nada de acá, ya todo lo complementamos, excepto, hacia el vacío, que no era lo que estaba buscando, tenemos dos Jafiras, que nos viene bastante bien, para nuestro, de Ciberángeles, más Dragón Berset, que también se complementa, con el de Fénix, y, dos copias, del ABC agrediador, de este, tenemos este héroe elemental, que no sé, para qué sería, ya tenemos el, el Swatman, tenemos complementado, lo que es, las Esfinges, y, la carta de trampa, de los agrediadores, que va bastante bien, de aquí en fuera, también tenemos, esta arremetida imprudente, que también es, una carta buena, que puede ayudar, al ABC agrediador, y nada más, ya tenemos, los tres ciclones, ahora, con esas, mil setecientos, cuarenta y nueve gemas, vamos a aperturar, creo que, Cervant's Hawkins, si no mal recuerdo, donde está, la pared, esta pared, está buscando, también, escudo drenador, y, derecho de nacimiento, o sea, son las tres cartas, que estamos buscando, de este lado, si no sale, este caballero de la hoja, sería bastante bueno, también estamos buscando, calis prohibido, para el de Anki, porque está la canadia, entonces, también es algo, fundamental, y, vamos, por los primeros, diez sobres, vale, se supone que, aquí serían, dos mil quinientas gemas, que más o menos, a ver si podemos, sacar lo que queremos, con mil ochocientas gemas, vale, tenemos, el calis prohibido, tenemos escudo drenador, nos faltaría, nada más, la pared, y, el derecho de nacimiento, y, reiniciamos caja, vale, a ver, veamos, saltar, ok, no estaba buscando eso, vale, ok, ya tenemos derecho de nacimiento, nos falta, nada más la pared, así que, vamos a ir buscando, de uno en uno, para que nos salga esa pared, y, reiniciamos caja, no, no tenemos más que buscar, a ver si, tener la suerte, de conseguir esa pared, y poder reiniciar caja, nada, venga, pared, parecita, por favor, aparece, vale, no, vale, no, vale, no aparece, no aparece, no aparece, pared, 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 venga, no aparece, no aparece, solamente necesito, la pared, hombre, no, no estoy buscando más, que, la pared, vale, no estaba buscando esto, pared, sal ya, no sale, venga, venga, por favor, que aparezca la pared, vale, nada, venga, no puede ser, que la pared esté, hasta el final, por favor, pared, sal de ahí, sal ya, no, vale, no, anda, no puede ser, venga, aparece ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, no estaba buscando, ese, no puede ser, ok, o sea, solamente falta la pared, la carta que más estoy buscando, aparte del ciclón, no aparece, no puede ser, que mejor el ciclón me saliera a tres, venga, ahí está, vale, reiniciamos, ya nada más nos queda para, seis sobres, y vamos por esos seis sobres, venga, vale, pues ya está, ok, vamos a tratar de conseguir las demás gemas que necesitamos, para seguir buscando, otras dos copias de esta pared, y después de eso, vamos con la caja del fénix, que realmente la caja de fénix, nos ayuda bastante para el de Maribel, entonces, complementarías varias cositas, ya tenemos el ciclón, a tres, tenemos las bestias gradadoras completadas, tenemos el héroe elemental, el watchman, que también, a tres, que es un buscado por, por mi la estación, y buscaríamos, también, este, las demás cartas, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compártelo con tus amigos, suscribíos, si es que todavía no has hecho, y nos vemos, para el directo de la tarde, adiós, y nos vemos,